Atravesando un escenario históricamente asociado a las acciones de bandoleros... ...Benadaliz nos da la bienvenida al Bajo Genalde de la ciudad de Ronda. En los alrededores del casco urbano... ...encontramos el viejo castillo árabe... ...conocido por los lugareños como las Cuatro Torres. La carretera nos lleva hasta Benalauría... ...otro de los balcones del Genal donde podemos disfrutar... ...de unas impresionantes vistas. Llama la atención los cuidados de sus calles... ...de sus casas encaladas... ...que mantienen intacto su trazado árabe original... ...y la singularidad de su plaza... ...en la que aún se intuye un pasado taurino. Cerca de la plaza... ...ubicado en un antiguo molino de aceite... ...está el Museo Etnográfico del Pueblo... ...una visita fundamental para comprender la historia de la comarca. Hacemos un alto en el camino... ...para dar cuenta de la rica y variada gastronomía del valle... ...imprenada siempre del espíritu serrano que desprende la zona... ...y qué mejor opción... ...que hacerlo en esta antigua almazara del siglo XVI. "...Nuestra cocina es, como yo digo siempre... ...una cocina tradicional autóctona... ...y entonces un poco ofrecer la gastronomía local ¿no?... ...nosotros tenemos nuestra carta... ...tanto en salado como en dulce... ...pues una oferta de platos con castaña ¿no?... ...concretamente te diría por ejemplo... ...la caldereta de cordero... ...que es con castaña ¿no?... ...que está muy bien... ...uno de los postres que tenemos... ...que creo que tiene más éxito... ...pues el crepe ¿no?... ...que está relleno con una mousse de chocolate con castaña". Como recuerdo... ...incluimos en nuestra maleta... ...algunos de los productos típicos de la zona... ...una tentación para el paladar. La siguiente parada es Benazabá... ...un pequeño pueblo blanco... ...donde la cultura del buen comer y beber... ...también puede apreciarse en sus bares y tabernas. Otra opción para disfrutar de la gastronomía del valle... ...es hacerlo ante unas espectaculares vistas. Lo que nos hemos centrado mucho son en los productos locales... ...y lo que son productos ecológicos... ...más interés era poner en valor todo lo que tenemos... ...tanto el entorno como lo que produce el entorno... ...después vamos a poner un primero... ...que es la sopa típica de este pueblo... ...que se llama saltaballao... ...es un refrito de verdura con un huevo cuajado y pan... ...se le llama saltaballao... ...porque dicen que después de comerse esa sopa... ...se salta ya lo que te pongas... ...y de segundo vamos a poner un salmorejo de carne... ...que ese es también otro plato típico de este pueblo... ...es el primer plato que se come cuando se hacen las matanzas caseras. Además el viajero puede encontrar originales propuestas... ...para disfrutar del entorno de una manera diferente. Nuestra ruta estrella es la ruta en Mulo... ...que surgió la idea de un poco de recuperar... ...lo que era la utilización del Mulo... ...y es muy divertido porque el arriero siempre es el que conoce más la zona... ...y entonces le va enseñando el tipo de árbol, el tipo de terreno... ...los baja al río, allí le da una rutita... ...o bueno, cada uno un poco allí se expande en el terreno... ...ponemos un pequeño picnic... ...y la vuelta hacia arriba. ...y la vuelta hacia arriba... ...el todo mundo ahora mismo... ...y la vuelta hacia arriba... ...y la vuelta hacia arriba...